y vamos a platicar sobre este tema de Luis Vargas, pero si te parece, te lo comunico. Por favor, gracias. Muchas gracias. Diputado. Estimado Arnoldo, muchas gracias por recibirnos. No, pues gracias por darme tiempo, sé que es día de sesión. Héctor Jaime. Cuando hablas tú y toda la gente que nos asoja a recibir a través de tu medio, para eso es muy importante comunicar. Yo te agradezco mucho tu gentileza. Bueno, sobre todo preguntarte, ¿qué significado tiene el hecho de que un juez decida que el salario de un diputado no es intocable, independientemente de las características del litigio? Bueno, significa que se está aplicando la ley en México, y que es la ley no de tener distingos. Tú, en particular, ¿esto afecta de alguna manera, no sé, la imagen del legislador o del grupo parlamentario Héctor Jaime, o crees que es una cuestión absolutamente independiente? Es una cuestión absolutamente entre particulares, ¿no? Aquí, más bien, a veces lo que preocupa es si los medios de comunicación trataran todas las noticias de los asuntos entre particulares como está tratando esta noticia, pues no tendrías oportunidad de comunicar nada más, porque, pues, entre embargos, noticias, asuntos, que a mí me parece un asunto francamente entre particulares, porque el hecho se dio cuando, en ese tema, y yo no sé si sea la última palabra de esa juez, porque también, pues, es un tema de una juez, pero también hay otras instancias, yo no sé si el propio legislador acudió también al propio derecho que le otorga a la ley, acudió a otras instancias. El caso no está terminado, entonces. El caso es de particular, sí. Luis Vargas, ayer lo entrevistamos, le dimos voz en esto, y nos decía que él no reconocía este adeudo. Bueno, pues, yo quiero decirte que estos micrófonos están abiertos para que venga y platique lo que tenga que platicar con todo gusto. No, por supuesto, por supuesto, aún en ese tema, por ejemplo, yo coordino el grupo, pero es una acción del ámbito de su vida privada, y él tendrá que definir si va o no va, ¿no? Si fuera mi tema, ya sabes que yo estaría ahí rápidamente contigo, como en este momento. Bueno, tú sabes bien, Héctor Gémino, te lo tengo que recordar, que hay decisiones de la Corte en este país que hablan de que la vida privada de los políticos es tema de interés público. Sí, sí, por supuesto. Entonces, nos parece interesante por eso, digo, yo creo que también en otros casos, cuando hay decisiones de este tipo, como lo que está pasando ahorita, te menciono en Caja Cremex, que también son litigios entre particulares, son temas de interés público. No, podríamos definir este caso en lo particular. Primero, acierto, y coincido plenamente con lo que estás comentando, que no creo que sea el caso, pero podríamos luego comentarlo con mucho gusto. Muy bien. Entonces, la fracción en particular no tiene ninguna postura con respecto a esto y será un litigio que enfrentará a Luis Vargas en lo particular y él decidirá si también da su explicación de las cosas. Así es. Eso es lo que podemos concluir. Por supuesto, y si alguien debe, pues qué bueno que este país tenga los mecanismos para que alguien que deba lo pague. Si alguien no lo debe, pues que también tenga las instancias. Y yo creo que aquí el principal tema, y de fondo, que lo hemos platicado también en otros escenarios, es que debemos tener confianza plena. Y a veces no la tenemos tanta entre los que somos sujetos de la ley y quienes somos sujetos de la ley. Bueno, ustedes hacen la ley, ¿no? Sí, claro, pero no la hacemos la ley, pero no la aplicamos. Aquí el planteamiento es, yo ahorita desconozco los detalles de este tema, porque me ha parecido absolutamente particulares, pero si los conociera, podríamos saber si también depende de una ley general, de una ley federal, de una ley local, y nosotros hacemos las leyes locales. Bueno, muy bien. Y bueno, en particular, es la primera vez que pasa con un diputado de Guanajuato, nos parece noticioso el tema. Esto puede ser totalmente discutible y entiendo que haya quien discrepe, pero lo dejamos en claro, algunos otros medios de comunicación lo han hecho también, y nos seguiremos atentos a lo que pase, ¿te parece? Me parece perfectísimo, Arnaldo, y me de verdad es muy contento y agradecido con que nos recibas, tú y el auditorio. Gracias, gracias, Héctor Jaime. La lista de la una siga creciendo. Nos estamos escuchando y yo te agradezco mucho tus palabras. Hasta luego. Gracias. Buenas tardes. Hasta pronto. Bueno.